hola buenos días pues sean muy bienvenidos pues aquí mi amigo juan pues le he encontrado un hoyo a su idiomático pues y lo va a parchar entonces el día de hoy vamos a ver cómo parchar un idiomático desde cero para principiantes solamente quiero que sepan que yo hasta ahorita no sé parchar así es que aquí aparte de yo aprender ustedes también van a aprender bueno el bien viene y le pone un alambre ahí donde tiene el oito para que no se le siga saliendo el aire bueno ya después él viene y se pone cómodo ahí y lo seca porque tiene bastante agua bueno después bien viene y lo saca y lo comienza a raspar lo puede hacer con una lija o con un cuchillo verdad juan yo mire ve entonces bueno por mientras lo raspa ahí está para que para que el oito sea más visible después bien viene y arranca un parcho de calidad juan cuál prefiero este de los parchos que valen un empilo de los que valen 5 lempiras yo mire ver ahí por un profesional un experto juan bien viene y le saca un poco el aire ahí se afloja un poco el centro para que para que se salga el aire y pues ahí quede el puro idiomático después bien viene y lo estira aquí estoy narrando la explicación detallada después bien viene y utiliza un pegamento que se compra en una ferretería a un taller de bicicleta le echa una buena cantidad después de que ya le he echado una buena cantidad el bien viene y lo esparce ahí con el dedo para que para que el parcho se pueda quedar bien pegado y quede como este de aquí junto como el otro de allá pero cuando uno va pedaleando ahí tranquilamente bien viene y una espina condenada se decide a punchar bueno el bien viene y le mete un poco de juego porque ese pegamento un poco inflamable y porque le mete juego es una técnica un secreto para que el pegamento se que más rápido vieron en el instante seco bueno luego bien viene y él está despegando el parcho verdad y ahí está con fuerza el bien viene lo bien viene y con una herramienta cualquiera que tengan a la mano lo van como lijando para que para que vaya quedando bien pegadito bueno luego el bien viene y lo va estirando para que quede bien pegadito como podrían decir para que quede bien mamadísimo ajá vieron lo que acaba de hacer el bien vino lo dobló y después le arrancó el nylon que tiene juan qué pasa si deja un parcho con ese nylon nada no pasa nada bueno cuando una llanta tiene un agujero un oito bien viene y lo puede poner a una pana o un tambo con agua para que para que donde vaya soltando el aire pues ahí se pueda ver por mientras ya podemos ver a mi lindo gato paulo pablo ahí está pablo mírenlo ahí voy a estar publicando algunas fotos en mi instagram sobre pablo bueno por mientras podemos ver de que aquí mi querido amigo juan pues le ha sacado el centro y pues ahí lo va a colocar ustedes podrían decir y ya terminó no todavía falta meterlo aquí en medio de la llanta que ese es un trabajo un poco más complicado el bien viene y lo va revisando a ver si tiene algo trapuña algún vidrio por ahí y pues como podemos ver pues yo creo que si hay un alambre uy ay 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 tan pequeño pero tan letal ay 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 bueno ahí está miren ahí está en la mano de juan ese que está ahí bueno y podemos ver de que juan está haciendo una búsqueda exhaustiva ahí buscando revisando ahí la llanta para que no tenga ningún agujero pues bueno y por mientras si les está gustando como parchar una llanta pues se pueden suscribir y darle mucho me gusta ahí está también para alguien que no sepa cómo parchar ajá ahí comienza la acción pues como él bien viene y lo va poniendo ahí porque naturalmente ahí tienen un oito para que para ir poniendo el centro ahí está este bien viene y lo pone aquí por este oito que tiene el mismo rim para poner el centro por mientras podemos ver de que aquí mi amigo juan pues ahí le va ajustando verdad para que para que esto quede bien sucado junto con la llanta luego bien viene y le pone el centro y le pone la otra rosquita porque son dos rosquitas la primera para que quede sucado el diomático con la llanta y la otra es para que quede sucado el centro bueno por mientras yo bien vengo y detengo la bici porque como que se quiere inclinar un poco y pues él ahí va pues poniéndole el diomático girando la llanta vean nada más de que este es un arte que aprenderlo y uno se ahorra porque vaya por lo menos que yo tristemente todavía no sé pero de que estoy aprendiendo cómo se parche una bicicleta a mí me tocaba pagar pero por mientras aquí estamos aprendiendo como pues juan está poniendo pues ahí la llanta bueno el diomático dentro de la llanta ajá luego bien viene y él está metiendo la llanta que estaba salida por dentro del ring después bien viene y interesa muy bien el cacho porque si no se va a caer bueno la bicicleta luego bien viene y le pone la manguerita conectado junto con la bomba y comienza a echarle aire bueno después él viene y la va tocando para ver si ya está pero como la puedo tocar aún está bien blanda y tiene que estar una llanta bien durita bien rígida para que pueda resistir el peso y pues esos sonidos hay que hacer la bomba cuando uno le está accionando para que eche aire bueno una vez de que ya está muy buena de aire el bien viene y los saca la manguerita destraba la manguerita pone la manguerita dentro de la bomba y pues el bien viene y pone la bomba por ahí pues luego bien viene y le da vuelta a la bicicleta y así es como una bicicleta está reparada en menos de 10 minutos bueno entonces le decimos gracias a juan por haberse dejado grabar como parcha y que pues allá están las herramientas que él utilizó utilizó pues un parcho que lo puede encontrar en cualquier pulpería utilizó un pegamento que lo encuentra en algunas pulperías y si no en alguna ferretería bueno en este caso utilizó este alambre pues para pullar el oito donde se le estaba saliendo el aire para que no se le siguiera saliendo el aire después bien viene utilizó esta cajita de fósforo esto nunca lo había visto hasta ahorita lo veo con juan para que el pegamento se secara más rápido utilizó este cuchillo para raspar el diumático para que el oito fuera más visible bueno entonces muchas gracias por haberlo visto y y y y y y y y y